Arrancan los competidores, mala la partida para el Velozón Polish, se quedó en la última colocación, viene rápidamente Harry He a tomar el primer lugar, ataca a Star Juancho, hoy se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero aparece Vinny Van Gogh, en el cuarto por el centro de la pista viene apareciendo Captain Red Butler, más atrás intenta movilizarse Jody Bayo junto al número 9 Rivederla, en el penúltimo está Cyril Linauf, mientras que el Cinco Polish está en la última colocación, dominando Harry He, por dentro Star Juancho en el segundo, en el tercero con tropiezos queda Vinny Van Gogh, en el cuarto viene apareciendo el Tordillo, el ejemplar Captain Red Butler, en el quinto por dentro el ejemplar Jody Bayo en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, domina Harry He y la competencia, se vuelve a lanzar Vinny Van Gogh por la parte externa, el ejemplar Star Juancho está en el tercero, en el cuarto viene apareciendo Captain Red Butler, y otro que mejora bastante es Jody Bayo cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, secuela Jody Bayo por el centro contra el ejemplar Vinny Van Gogh, dominando Vinny Van Gogh, pero Jody Bayo los aparta con Paco López, y viene a tomar la punta, insisto en el Captain Red Butler y regresa a la pelea del ejemplar Vinny Van Gogh, domina el caballo Jody Bayo y atropella a la Sible Linauf por la parte externa contra el puntero, pero tarde, ganó Jody Bayo, segundo Sible Linauf, tercero Vinny Van Gogh, cuarto para Captain Red Butler. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.